Muy buenas tardes, hoy en el Día Nacional del Cepillado, cerca de 6.000 niños de la ciudad de Medellín participaron en diferentes jornadas de higiene oral. Adicionalmente, desde la Secretaría de Educación se firmó el Acuerdo de Voluntades, esto con el fin de incluir este tipo de jornadas en todas las instituciones educativas de la ciudad y en el programa Buen Comienzo. Estamos en alianza con Colgate, la Secretaría de Educación, el programa Buen Comienzo y el despacho de la primera dama, promoviendo el cuidado y la salud oral, porque sabemos que la carie es una de las enfermedades en las que tenemos acceso desde los más pequeñitos, entonces queremos evitar que nuestros niños se enfermen de caries. Para cumplir con este acuerdo han sido capacitados 4.000 docentes y en total se beneficiarán cerca de 245.000 niños y niñas de la ciudad. En la ciudad de Medellín vamos a llegar a 70 núcleos educativos, allí se beneficiarán instituciones educativas de la educación regular y también Jardines Buen Comienzo. Me parece muy importante porque hay niños y niñas que se pillan solamente por hacerlo o porque los papás lo mandan, pero hay que hacerlo por nuestra propia salud para que nuestro cuerpo esté saludable y nuestra boca también. Según los expertos, cerca del 75% de los niños y niñas en Colombia sufren de caries, por lo que a través de este acuerdo de voluntad lo que se busca es mejorar la salud de los niños a través de la prevención. Con esto me despido, continúen ustedes con más noticias. Celia Medellín, 20 años con voz.